Hola a toda la gente de Youtube chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse al canal gente bonita En esta ocasión estamos haciendo un beso por 10.000 gemitas chicos Si tu también quieres participar por estas 10.000 gemitas, no te olvides de dejar su like y suscribirte al canal chicos bonitos Vamos a hacer unos buenos pro tips gente y poner tu nombre de StumbleGuys en la caja de comentarios gente bonita Ahora si gente, se viene un pro tip con calamardo chicos Vamos dejando su like a toda la gente bonita y suscribirnos al canal para poder regalarles mil gemitas también chicos bonitos